Yo no me la tiro, pero si yo quiero te juro que te llegan 20 Y no me hace falta porque sé que solo también tú te quedas sin dientes Las redes no sirven de nada en la calle, tienes que tenerlo presente Puede que haya gente que crea tu mierda, pero yo sé que tú le mientes Yo no tengo mucho, pero soy feliz, saben que no miento para aparentar Los que me conocen saben que es así, siempre fui sincero, nunca de forzar Otros se la tiran y hablan de ese G, que ahora no son nada, a mí no me la dan Se ponen un chándal, dicen que es otril, luego si tan solo le toca pintar Vienes a mi barrio y se ríen de ti, solo eres un crío que no vale nada Yo tengo el respeto de la gente dura, de los que no salen en la cámara Tengo un par de Hawa que son marroquí, tengo a mi familia que es del Sahara También a mi Tommy, mi gente latina que si algo me pasa bajan para allá No me valen nada, ni tú ni tú por ser forzada Como tú por aquí he visto varios que por avaricia se quedan bloqueadas Ni tu ego, ni tu fama, yo si lo hago por la mamá Tú lo haces porque te gustaba como yo lo hacía y sé que me copiaba Yo solo quiero los cheles conmigo, las a mitad ya las completé Muy poca gente que yo llamo amigo, gracias a Dios que detrás los dejé Yo solo canto las cosas que vivo o las que un día sé que viviré No como tú que fronteas de actos que sinceramente nunca presenté Todos sabemos que la vida está cara, todos sabemos que la calle está mala Lo que no entiendo es por qué te macaras y tú de delito nunca hiciste nada No me hace falta más que una llamada y tu película está desmontada Pero yo valgo más que todo eso, no vendo mi orgullo por fajo ni lana Yo no me la tiro pero si yo quiero te juro que te llegan veinte Y no me hace falta porque sé que solo también tú te quedas sin dientes Las redes no sirven de nada en la calle, tienes que tenerlo presente Puede que haya gente que crea tu mierda pero yo sé que tú le mientes Yo no tengo mucho pero soy feliz, saben que no miento para aparentar Los que me conocen saben que es así, siempre fui sincero nunca de forzar Otros se la tiran y hablan de ese G, que ahora no son nada a mí no me la dan Se ponen un chandal, dicen que eso drill, lo cosetan, solo le toca printar Vienes a mi barrio y se ríen de ti, solo eres un crío que no vale na' Yo tengo el respeto de la gente dura, de los que no salen en la cámara Tengo un par de Hawa que son marroquí, tengo a mi familia que es del Sahara También a mí, tú a mí, mi gente latina que si algo me pasa bajan para allá Paso a paso si me da el fracaso llevo mucho tiempo y no perdí la fe Peso a peso me busco los pesos y muchos ingresos nunca le bajé Piso a piso siempre voy subiendo mirando hacia el frente y nunca me doblé Orgulloso porque lo que pasa todo ha sido gracias a lo que enseñé Ahora miro por mí, mira por otro si nadie te ha agradecido Tengo lo mío porque lo he sufrido, no faltó nada, solo el efectivo Nunca mentí, porque ser falso nunca fue conmigo Se ve de lejos quien está contigo y quien solo busca lo que ha conseguido Sé de dónde vas, no hay nunca miras a nadie como si yo estuviese arriba Pero más de uno de donde ha salido parece que fácil olvida Yo sigo tranquilo porque sé que todo pasa por algo en esta vida Que menos lo esperas, el hombre más débil, al grande con fe lo derriba ối Her zombie Respirom 1 1 1 1 U 2 1 2 2 1 2